Esto no es un túnel, sino la Cueva de San Saturio, pero si quisiéramos atravesar el túnel de carretera más largo del mundo, tendríamos que irnos a Noruega y recorrer los 24 kilómetros y medio que separan las localidades de Outland y Laerdal. En nuestro país el récord lo ostenta el túnel de Somport, que une España y Francia, y que tiene una longitud de 8 kilómetros y 600 metros. Así que vamos a encender las luces y nos preparamos para saber qué es lo que tenemos que hacer para conducir con seguridad bajo tierra. En España existen más de 400 túneles que suman un total de 200 kilómetros en vías interurbanas. Si sumamos los túneles en vías urbanas sumaríamos 1.000 kilómetros en este tipo de infraestructuras. Son infraestructuras que requieren de una especial conducción. A la hora de acceder a un túnel es muy importante seguir sobre todo tres consejos. El primero de ellos, quitarnos las gafas de sol para tener una correcta visibilidad. En segundo lugar, encender las luces del vehículo para ver y ser vistos. Y en tercer lugar, comprobar que podemos hacerlo con seguridad. Muchas veces cuando vamos circulando vemos que hay semáforos y vemos que hay barreras que en el caso de que se produza algún problema van a actuar de forma automática. Por lo tanto hay que respetar siempre esa señalización antes de entrar en el túnel. Para evitar riesgos dentro de un túnel hay algunas cosas que no podemos hacer. Una de ellas es detenernos dentro de un túnel sin ninguna emergencia. En segundo lugar, no podemos hacer giros, no podemos dar marcha atrás. Y una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es la distancia de seguridad, que tiene que ser mayor con respecto a la circulación que tenemos en una carretera. No podemos adelantar en túneles que tienen en un mismo tubo dos carriles en sentido contrario. Podemos rebasar al resto de vehículos cuando se trata de un tubo con dos carriles que tienen el mismo sentido. Si sufrimos una emergencia dentro de un túnel tenemos que tener muy en cuenta cómo actuar según el tipo de emergencia. No es lo mismo, por ejemplo, que tengamos un inicio de un fuego dentro del túnel a que tengamos una avería mecánica. En cualquier caso hay unas recomendaciones como es dejar el vehículo, si podemos fuera del túnel, mejor. Y si no, hacerlo en un apartadero, en una zona de seguridad que existen en los túneles de más de 500 metros. En segundo lugar, utilizar los postes SOS, porque en el momento que estamos activando este poste SOS dentro de un túnel, hay una cámara que está enfocando nuestra emergencia. Y desde el centro de control ya nos van a poder mandar o un vehículo de apoyo, o un vehículo mecánico, o incluso una dotación de bomberos. Por favor, si no está averiado, continúe la marcha. Las salidas de emergencia serían junto con la ventilación. Los dos sistemas más importantes en caso de un incendio, porque las salidas son donde se va a realizar la evacuación, y el sistema de ventilación es el que va a contener y evacuar los humos en caso de un incendio. Porque cuando hay un incendio en un túnel, la gente no muere quemada, la gente muere por inhalación de humos. Y lo más importante es mantener ese humo contenido y garantizar que a la gente le da tiempo a evacuar el túnel en condiciones seguras. Cuando estamos saliendo del túnel es muy importante contrarrestar el posible viento que se produzca. De hecho, los túneles nos avisan a través de las mangas de viento ponernos las gafas de sol en un día normal. Sobre todo también por ese momento de flash que podemos tener por ese cambio de luz, ese cambio lumínico de venir circulando por un túnel con poca luz. Y la iluminación del vehículo, las luces. Dentro del túnel hemos tenido que poner las luces de cruce. Cuando salimos podemos seguir utilizando las luces de día.